Para las instituciones de seguridad social, el trabajar con calidad y seguridad facilita la ejecución de sus procesos y actividades diarias, disminuyendo la probabilidad de errores y elevando la calidad del servicio, obteniendo más eficiencia y satisfacción laboral. La pandemia por COVID-19 evidenció cambios y transformaciones que requieren las instituciones de seguridad social, por lo que hoy en día es de vital importancia que implementen una nueva cultura laboral en la cual la calidad y seguridad sean elementos clave para enfrentar con éxito los retos actuales y futuros. De esta manera, calidad y seguridad se han convertido en pilares básicos para los servicios de salud, en donde otorgar calidad y seguridad sin errores son factores indispensables para satisfacer las necesidades de los pacientes y sus familiares. El curso de calidad y seguridad en los servicios de salud de las instituciones de seguridad social se imparta en línea, a través del campus virtual del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social, CIES. Se encuentra respaldado por un equipo de profesores de alta trayectoria académica y experiencia en cada uno de los temas que lo integran. Se integra de tres clases virtuales teórico-prácticas aplicando la técnica expositiva y en la última sesión se evaluará el aprendizaje mediante la exposición de los ensayos integradores de contenidos temáticos y ejercicios, que lleven al alumnado a proponer una reingeniería en las áreas de mejora de sus organizaciones, en lo concerniente a calidad y seguridad de sus instituciones en la materia. Consulte el temario de nuestro curso, así como las fechas de inscripción, inicio, proceso de admisión, así como costos en nuestro sitio web, cies.cys-bienestar.org y mantente informado a través de nuestras redes sociales. CIES, formando recursos humanos altamente calificados en seguridad social para las Américas. CIE, large digamos. CIES, formando 476,цаzyst hacer en线 que las Américas. C Fifty suit, sorti de noción y proces bas커 para las Américas. Gailarán l